Buenas tardes. Esta tarde tenemos la satisfacción y la alegría para mí de presentar a don Enrique Herrera Maldonado. Digo alegría porque Enrique es compañero de departamento, somos amigos desde hace muchos años y para mí es muy importante que él viniera a este curso. Él está especializado en arte contemporáneo y en arte del renacimiento, manierismo y barroco, en todo lo cual ha hecho cantidad de publicaciones, conferencias, ha organizado cursos. De una manera específica está especializado en arquitectura, escultura y pintura de la época y en todo esto lo relativo a órdenes militares que con eso también atañe a todo lo que es el arte de la zona nuestra. Bien, tiene además otra cualidad y es que es una persona con una sensibilidad muy especial, muy exquisita para lo artístico y además que sabe comunicar todo lo que él siente con respecto a la arte. Por eso es una persona que a los alumnos les encanta y les encanta a todas las personas que lo oyen. Es un auténtico disfrute sus conferencias. Así es que les dejo con él. Simplemente quería hacer un aviso y es el de que mañana, mañana miércoles a las ocho, como acostumbramos, vendrá el profesor José Manuel Bermudo Ávila a hablar sobre Maquiavelo y el pensamiento político, para recordárselo. Que fue una conferencia anterior que no puedo venir por alguna razón que desconozco, pero que mañana será en todo caso. Gracias. Voy a abrir ya la... Voy a abrir la... Sí, porque es peligrosísimo tener un micrófono abierto, ¿eh? Si se lo pregunten a Esperanza Aguirre y a Zapatero. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete el haberme invitado a participar en esta conferencia sobre el Renacimiento Italiano. Este ciclo de conferencias sobre el Renacimiento Italiano. Y, sobre todo, también agradecer a María José la presentación que ha hecho, que sé que la ha hecho desde el corazón. Perdón. Llevamos mucho tiempo de compañeros y espero no defraudar al público, no aburriéndolos y no haciendo eco de las palabras que acaba de pronunciar María José. Voy a empezar diciendo que nos vamos a enfrentar a uno de los grandes monstruos del arte universal, como es la figura de Miguel Ángel Buenarrot. Un hombre que fue capaz de revolucionar el arte de su tiempo y, sobre todo, de abrir las puertas al arte que vendrá después, tras, fundamentalmente, el saco de Roma a partir de 1927, y que será el que inicie el manierismo, esa etapa importante, intelectual, exquisita, y, sobre todo, una etapa que va a corresponder con las Cortes Europeas y que hablará María José de ello el próximo martes. Quiero decir lo siguiente, y es que ustedes han estado acostumbrados en las conferencias anteriores a escuchar la palabra, sobre todo con Leonardo, la palabra clasicismo. Una palabra que, en un principio, un término, podía ser unívoco, pero que, tal como vamos a ver en la conferencia, es un término mucho más amplio y que puede admitir diferentes versiones, y que es lo que va a hacer Miguel Ángel, y es la gran aportación de Miguel Ángel a este arte universal. Como dice Tolnai, Miguel Ángel supone una revolución en la Florencia de finales del siglo XV, ya que cuestionaba el 480 y cualquier consideración en torno al clasicismo como estilo único. Vamos a ver que Miguel Ángel va a romper con este concepto de estilo único, que, sin embargo, no existía en la Florencia del siglo IV ochento, si en la mente de algunos artistas, ya que, como vamos a ver, es totalmente distinto lo que está haciendo en estos momentos Signorelli, o lo que está haciendo Botticelli, o lo que hicieron anteriormente Massaccio o incluso Manteña. Será Leonardo, y sobre todo Bramante, lo que traten de definir ese término unívoco de clasicismo, y que va a significar unas pautas estéticas en torno a la cultura clásica, pero entendida con una normativa difícil de salir de ella. Vamos a ver cómo Miguel Ángel va a plantear algo muy diferente a estos ideales estéticos del 480 o del clasicismo que instaura Leonardo y continúa Bramante. Miguel Ángel plantea fundamentalmente el valor de la tensión frente a la norma. Valor de la tensión frente a la norma, como vamos a ver en su obra, y sobre todo la interpretación subjetiva frente a la indagación de las apariencias. En suma, al ideal, al ideal, a ese ideal tan preconizado en el mundo renacentista. Y esto se va a deber, indudablemente, porque nos vamos a enfrentar, como dije, a una de las grandes personalidades del Renacimiento italiano. Un hombre que fue capaz de llevar la escultura a cotas máximas. Él, fundamentalmente, se considera escultor. Un hombre que, indudablemente, transforma la pintura. Tenemos el ejemplo en la Capilla Sistina. Y un hombre que también es capaz de transformar la arquitectura del momento, esa norma, esa ideal, en aras de una arquitectura subjetiva y, sobre todo, cargada de emoción y de tensión. Y que va a ser el que inicie la etapa florida, esa etapa intelectual, como acabo de decir, del manierismo en Italia y del manierismo en Europa. Bien. Yo no quería empezar así, pero siempre, me aconsejaron los compañeros del departamento, empieza de una manera clásica y después ya rompes tú también la norma. Bueno, yo me voy a mover y creo que así lograré mantener la tensión, al igual que suelo hacer en las clases. Acabo de saludar a un alumno que hace muchos años que no lo veía y que también está acostumbrado a este sistema que yo impuse aquí en Humanidades cuando estuve dando clase. Bien. Pues habrá que hablar de Leonardo, de Miguel Ángel, perdón, diciendo que Miguel Ángel es un hombre que nace en Caprese, una pequeña aldea dependiente de Arezzo, y, sobre todo, nace de una manera circunstancial, porque su padre va a ser podestá de la ciudad de Florencia, un funcionario de la ciudad de Florencia que pertenece a una familia noble venida a menos, una familia que ha perdido prácticamente hasta la nobleza, pero que, sin embargo, se siente muy orgulloso de su pasado y va a tratar de recuperarlo en la figura de su hijo, de Miguel Ángel. Vamos a ver que es un hombre que, el padre, el padre es un hombre que va a impedir por todos los medios que Miguel Ángel tenga un trabajo servil, tenga un trabajo en el que utilice las manos. Él prefiere un funcionariado en condición y rango a la nobleza a la que pertenece. Pero vamos a ver que ya Miguel Ángel, y voy a pasar muy deprisa por la infancia, nos va a decir lo siguiente, que él bebió el arte y él bebió la escultura desde sus primeros pasos, ya que, como sabéis, el hermano mayor, Leonelo, nace unos meses antes que él, con muy poca diferencia, y la madre cede, para amamantarlo, a una nodriza de Caprese, después pasa a Florencia, que es hija y esposa de canteros. Él dice que el polvo lo bebió en la leche, en esa primera leche, y que de ahí ese interés por la escultura. Indudablemente, esto debió marcar la personalidad, el hecho de rodearse de un círculo de canteros que, indudablemente, debieron casi dirigir su vocación. Un hombre que fue capaz, también, con una sensibilidad extraordinaria, de plasmar esos sentimientos íntimos, y sobre todo, la expresión de la belleza, algo que él admiraba, en los magníficos sonetos que escribe fundamentalmente a dos grandes amantes, Tomasso Cavalieri y Vitoria Colón, que marcarán una etapa decisiva de su vida, la etapa última de Roma, y que serán los dos grandes amores. No sabemos si desde el punto de vista carnal, fundamentalmente Tomasso, parece ser que no, sublimo, Miguel Ángel sublima el sexo en aras de esa belleza, como él nos va a decir el multitud de poemas. Lo que sí es importante es que tuvo la suerte, indudablemente, de entrar en contacto con un círculo de artistas y un círculo de intelectuales muy prontamente. El padre lo va a ingresar, gracias a un amigo, en el taller del guirlandalle, uno de los grandes artistas, uno de los grandes fresquistas que en estos momentos está pintando los frescos de la familia Tuerna Boni en Santa Croce, Santa Croce, no, perdón, Santa María Novela, perdón, Santa María Novela de Florencia. Y se dice que realmente fue muy poco el tiempo que estuvo en el taller del guirlandalle, cosa que habría que plantearse, supuesto que la gran expresión fresquista que él va a realizar en la Capilla Sistina nos está diciendo que indudablemente aprendió una buenísima técnica y técnica que no se aprende solamente en la estancia de un año. Posiblemente estuvo más y lo que sí va a ser importante es que también va a entrar en contacto con el círculo de los Medici. El círculo de Lorenzo el Magnífico que va a tener el famoso jardín, el jardín de los Medici, que actúa como una especie de academia y en donde hay una de las mayores colecciones y mejores colecciones de escultura antigua de Florencia y es la base indudablemente de los postulados estéticos de el propio Miguel Ángel y sobre todo un hombre con una cierta cultura que, influido por este círculo humanista poliziano, vamos a ver cómo es uno de los grandes humanistas que va a influir en la figura de Miguel Ángel le hace entrar en ese círculo y sobre todo adquirir esa cultura que él va a expresar fundamentalmente en su obra escultórica pero también en su obra pictórica. Esto es un condicionamiento que vamos a ver ya que, como he dicho, será la tensión, la ruptura de la norma lo que inicia incluso desde sus comienzos el propio Miguel Ángel. Muy pronto abandona el 1492, va a morir Lorenzo es magnífico y esto va a obligar a retirarse del palacio que es donde vive Miguel Ángel y pasar a la casa paterna. pero va a mantener esas amistades y va a cultivar los círculos humanistas hasta prácticamente todo el resto de su vida. Y vamos a ver cómo esta influencia primera sobre todo de Bertoldo de Giovanni un discípulo de Donatello que está trabajando en el jardín de San Marcos que está trabajando para los Médicis será el que lo inicie en este estudio del mundo antiguo pero fundamentalmente en el mundo de la belleza del cuerpo humano desnudo. Y de hecho vamos a ver cómo así se va a expresar en sus obras. Obras que vamos a ver desde un principio desde su primera producción una obra que va a ser de contrarios. frente a temas de mitología temas cargados de una gran piedad cristiana. Y así podemos observar iniciando su obra cómo Miguel Ángel se va a debatir en lo que acabamos de decir en esta primera obra conocida que posiblemente se esté realizando en torno a 1492 que es la famosa batalla de los centauros. Un relieve un relieve que indudablemente va a darganos esa visión del genio cuando capta a modo de sarcófago y posiblemente influido por ellos sarcófago visto en el jardín de los médicis una batalla de centauros que no es otra cosa que una batalla de los instintos frente a la razón. Fijaos que es importante cómo ya en esta obra de juventud Miguel Ángel plantea un tema que ya Alberti se hacía eco de el problema de la unidad de la obra. El problema de la unidad de la obra. Estamos viendo cómo a pesar de los tres planos primer plano segundo plano y plano último en donde las figuras disminuyen de tamaño a modo de esfumato va a tener toda ella un sentido unitario que le va a conceder el gran valor a esta primera obra y sobre todo una obra de desnudos inventados o posiblemente de referencia clásica que marcan esa tensión primera que va a caracterizar la obra de Miguel Ángel el claro oscuro los músculos en tensión y sobre todo el gran movimiento el gran movimiento una escena en donde apenas podemos entrever la figura del centauro todo tiene una simetría en torno a ese eje que se parece a Tisbar que se parece a Tisbar en ese centauro posible centauro que tenemos en el centro que levanta su mano con un impresionante movimiento y después perfectamente simétrico otra serie de griegos que mantienen esa tensión con la figura y sobre todo veremos también cómo nos enfrentamos a ese estudio del desnudo a ese estudio de la belleza que marcará la vida y la obra de Miguel Ángel ya desde sus comienzos y habrá que ver también perdón habrá que ver también el contrario el contrario en dos obras de carácter cristiano como es este crucifijo que se conserva en la casa Bonarroti en donde vuelve a retomar el desnudo y sobre todo ese culto al mundo clásico una belleza aquí quizá donateliana excesivamente ideal frente a la ruptura de la norma que vamos a ver en obras posteriores pero donde mejor se puede plasmar es en la Virgen de la Escala hacia 1490 no se sabe si es antes en los dentauros o la Virgen de la Escala pero sí es importante que estamos viendo cómo aquí Miguel Ángel rinde culto a donatel es una obra de fuerte influencia donateliana en ese relieve esquiacato ese relieve comprimido ese relieve con esfumato que presenta en un primer plano y de una manera contundente y volumétrica la figura de la Virgen sosteniendo en brazos al hijo y la escalera que marca el sentido perspectivo un sentido perspectivo muy subgéneris y los niños con ese relieve esquiacato que se van perdiendo conforme nos vamos alejando indudablemente aquí Miguel Ángel hace gala de su buen hacer tiene una técnica plena tiene una técnica plena no voy a hablar aquí de técnica nos tiraríamos un curso completo sino hablaré fundamentalmente de los rasgos distintivos de estas primeras obras con ese idealismo que podemos ver en el rostro con ese culto también al cuerpo en el niño y sobre todo con esa técnica precisa de ese esfumato de esa perspectiva en los niños que acompañan a la Madonna de la Escala sobre un grueso bloque de piedra sobre la Virgen como si se sentara realmente sobre la piedra angular de la Iglesia y es importante que debemos entenderlo también bajo el prisma de la óptica cristiana porque si ustedes miran hay una cierta desproporción entre la mano entre los pies excesivamente pequeños con respecto al cuerpo de la Virgen es posiblemente por ese intento frontal de Miguel Ángel de concebir en un bloque monumental y solemne la figura de la Virgen figura de la Virgen que si ustedes ven está ajena está pensativa y el niño no lo amamanta sino se esconde tímidamente como el preludio o el presagio de esa muerte precisa que se va a dar con la muerte en la cruz cuando redima al hombre y es importante que veamos también lo siguiente es un tema que posiblemente el tema de la escalera es un tema que venga de una serie de libros pero fundamentalmente uno publicado en 1477 que es el libro de la escala del paraíso que tiene su base en San Agustín y hay una defensa clara de la Virgen como escalera para subir al cielo y poner en contacto a Dios con los hombres y los hombres con Dios es importante entenderlo desde esta perspectiva agustiniana y sobre todo fijaos también en algo interesantísimo en el relieve que asociado al tema del martirio al tema de la redención hay quien ha querido ver el madero sobre el que será crucificado Cristo en ese pasamanos de la escalera e incluso en ese sudario apenas perceptible que portan los niños en ese golpe final realmente es una obra que contrasta violentamente con el tema anterior y que será algo usual en la obra de Miguel Ángel ni que decir tiene que si ustedes ven también basado en este libro y en libros posteriores la escalera es una escalera de cinco pelganas como cinco letras tiene el nombre de María una intención adiásis bólica y en estos momentos lo que intenta plasmar Miguel Ángel es la madre como corredentora de la humanidad en la figura de Jesús y vamos a ver que indudablemente esta obra debió ser y satisfacer vamos a pasar de las anécdotas de de la saneta del cupido enterrado para ser vendido en Roma como antigüedad y nos vamos a enfrentar algo poderoso y es que ya estas obras anteriores catapultan a Miguel Ángel como un artista feroz artista feroz con una gran proyección proyección que vamos a ver llegará también incluso a Roma gracias al cardenal Rial gracias al cardenal Rial pero es importante que veamos también lo siguiente ver un poco el momento en el que está la ciudad de Florencia en la cual reside Miguel Ángel a partir de 1492 surge la predicación de Sabonarola nos va a instaurar la ciudad de Dios nos va a instaurar el gobierno de Dios con la visión apocalíptica que lleva a quemar imágenes que lleva a quemar libros que no respondan a esa edad cristiana que llevaba a cabo el dominico este sentido de represión fundamentalmente porque su hermano Leonelo dominico en San Marcos también se va a liar a Sabonarola va a hacer que de alguna manera Miguel Ángel distante de las prédicas de Sabonarola también será el ojo de mira del dominico con lo cual vamos a ver como indudablemente él va a partir hacia Bolonia él va a partir hacia Bolonia donde va a tener la oportunidad de enfrentarse y sobre todo de asentar la idea de que el arte de que el arte es pura tensión es pura espiritualidad y es pura expresión basándose en la gran obra de Jacopo de la Quercia que tiene oportunidad de contemplar en Bolonia y vamos a ver como allí en Bolonia como allí en Bolonia debido a esa fama primera de estas obras se le va a encargar se le va a encargar obras importantes sobre todo la terminación de la tumba de Santo Domingo que años antes dejara inconclusa Nicolo de Larra cuatro figuras potentes que marcan un poco ese sentido de monumentalidad que va a adquirir progresivamente la escultura de Miguel Ángel y que de alguna manera será el inicio de esa pauta estética que veremos va a evolucionar hacia la expresión que es su última obra Las piedades y fijaos que aquí en este Ángel sosteniendo el candelabro indudablemente estamos viendo todavía ese sentido donateliano estamos viendo esa manera de componer siguiendo modelos del donatelo pero sin embargo sin embargo en las figuras de San Próculo y San Petronio ya estamos viendo cómo está el germen de la escultura posterior fundamentalmente como digo en ese monumentalismo que las caracteriza pero sobre todo también en ese inicio de contraposto e inicio de lo que luego será la parte emocional el concepto de la terribilidad que va a imponer cuando construya esa imponente figura que es la del el David ni que decir tiene ni que decir tiene que cuando llega a Roma un viaje posiblemente motivado posiblemente motivado por la compra de ese cupido que de alguna manera entierra y la da como obra antigua se vende al cardenal riario que es un gran coleccionista pensando que es obra de la antigüedad le va a hacer que entre en contacto con dicho cardenal que él esté una temporada viviendo en su casa pero fundamental que entre también en contacto con el médico Pietro Gali Pietro Gali que será el gran defensor de Miguel Ángel en la ciudad eterna él va a proporcionar un bloque de mármol en donde va a hacer una de las grandes figuras que será el paradigma de la nueva escultura clásica con el imponente Baco que va a construir siguiendo modelos de la antigüedad clásica pero que indudablemente ya muestran esa tensión que individualmente vendrá después prácticamente en toda su obra fíjense que es una estructura abierta en torno a una en torno a una elipse tiene un sentido elicoidal la composición es un estudio anatómico perfecto en donde da esa vaguedad de cuerpo masculino con ciertas connotaciones femeninas o de mafrodita que podía tener la figura de Baco aparece el dios coronado de uvas sosteniendo la copa de vino y sobre todo algo importante en relación con ese mundo clásico el sátiro que aprovechando el descuido de Baco come de ese racimo fíjense que incluso en esa posición de inicio inquiasma posición inquiasma adelantando el pie derecho y mantener el equilibrio con el resto del cuerpo en esa posición inquiasma ya iniciada en la figura del Baco también pueden observar como hay una tendencia a tirar de la figura hacia atrás como si realmente la figura de Baco estuviera ebrio es importante tener estas connotaciones del mundo clásico pero en donde ya podemos ver también la gran importancia que va a tener esa tensión de la figura Miguel Ángeles y observaremos como Roma como Roma indudablemente no va a significar una buena acogida por parte de los papas de la figura de Miguel Ángel sino que será que será más bien la curia pontificia pero sobre todo los grandes diletantes los grandes conocedores del arte de la antigüedad los que realmente valoren en su justa medida la figura del género y vamos a ver como en este primer viaje a Roma sobre todo influido por Lorenzo de Pierfrancesco de Medicis que es el que va a poner en contacto con Pietro Gal pero también con el cardenal de Riario va a ser el que sirva de nexo de unión va a hacer que Miguel Ángel reciba uno de los encargos más importantes de su vida de su vida juvenil con la piedad vaticana sabemos que es un encargo que recibe del cardenal francés Jean Villiers de Lagro que es Abad de Sendenis él va a intentar dejar una muestra de la piedad francesa en el alma vaticana y le va a encargar la piedad a Miguel Ángel la piedad a Miguel Ángel que desde luego no es un tema para nada italiano sino que es un tema de la edad media indudablemente que nace la iconografía en Alemania y se va a expander por el resto de Europa pero no es un tema que haya sido tratado en el arte italiano será el inicio y fundamentalmente por el sentido del francés el que realmente lleve a la iconografía de la Virgen con Jesús en los brazos a el arte italiano y vamos a ver como la escultura va a significar una tensión que se acentúa en ese sincretismo entre el clasicismo y el espíritu cristiano esto es de vital importancia de vital importancia porque también nos vamos a vamos a entender la figura como la expresión de un nuevo clasicismo que la apartan de ese normativo de ese clasicismo normativo que ya hablábamos al principio y va a primar en ella las sugerencias emocionales sugerencias emocionales que será importante en la figura de Miguel Ángel de así veremos como la figura de Cristo algo poco usual resbala sobre el cuerpo de la Virgen y hay algo también una nota clara una nota clara y es que Miguel Ángel va a retratar a la Virgen como una joven doncella una doncella niña nada tiene que ver entre la edad de los textos sagrados y la expresión del rostro de María vamos a ver que aquí realmente lo que Miguel Ángel quiere hacer es plasmar a una mujer que no llora como las madres como las madres ternales pero sobre todo a una mujer que va a ser el símbolo de la pureza representada por esa mujer niña esto es de vital importancia y vamos a ver como tuvo algunas críticas críticas importantes por parte del séquito del cardenal que decía que realmente no había representado a la madre realmente no había representado a la madre y Miguel Ángel Miguel Ángel dice dice que de esta manera la Virgen está representada en el paraíso y es muy claro que Dante en su divina comedia y sobre todo en el paraíso nos dice que la Virgen es Virgen Madre hija de tu hijo Virgen Madre hija de tu hijo Miguel Ángel que dominaba y se sabía a la perfección la divina comedia saca de ella esa imagen que va a plasmar con ese sentido de pureza que va a caracterizar a la piedad vaticana es importante que veamos como también va a tener esa composición piramidal impresionante va a firmar su obra en ese cinturón que va sobre el pecho y sobre todo fijaos fijaos también como realmente logra hacer una escultura en donde la tensión que veremos en el resto de sus obras ya está patente fijaos que realmente el cuerpo del hijo esa curvatura va a venir acompañado también de este plegado de paños que marcan el sentido de paralelismo en esa magnífica composición y es interesante también ver cómo todas estas rugosidades del manto las vuelve a repetir para crear una tensión compositiva en esta parte de la virgen con lo cual estamos viendo cómo frente al ideal del clasicismo indudablemente está iniciando ya la antinorma aunque con una cierta dosis de clasicismo pero indudablemente ya evoluciona con respecto a lo que vamos a ver más tarde perdón fijaos en lo siguiente realmente también hay una carga desproporcionada en cuanto a las masas escultóricas si nosotros hiciéramos levantar a María veríamos que sobrepasaría con creces la figura de Cristo pero es el concepto de la madre trono que recibe en sus manos ese cuerpo que piensa que no está dormido que no está muerto sino que indudablemente es el niño que sostenía en sus brazos en su regazo en la Virgen de la Escala de ahí que veáis el indudable interés que presenta ese magnífico rostro joven como símbolo de la pobreza virginal frente a la figura de Cristo y sobre todo también es importante esa tensión esa tensión escultórica en la figura de Cristo que casi se desparrama por el brazo de por el cuerpo el cuerpo de María y quizá donde mejor va a plasmar esta tensión y sobre todo este concepto de terribilidad donde va a iniciar los conceptos emocionales porque realmente lo que le interesa no la forma el sentimiento va a ser en el David pero debemos entender que es una obra florentina y posiblemente sea el azicate para que Miguel Ángel vuelva a Florencia en Florencia tras la caída de Sabonarola se va a instaurar la República República que indudablemente tendrá tendrá un apéndice en el propio Miguel Ángel y será un gonfalenier soderini admirador de Miguel Ángel el que indudablemente lo llame para realizar dos obras de vital importancia en la trayectoria artística del género es la figura de el David que indudablemente será la expresión de la República frente a la dictadura de los Médicis y sobre todo será la imagen representativa de estos momentos de la ciudad de Florencia vuelve vuelve a Florencia y es más se le va a dar un apetecible bloque de mármol que estaba en el Duomo de Florencia en la Catedral de Florencia pertenecía a la fábrica de Florencia y que había sido desbastado con el intento de construir un gigante y desechado por esto un bloque de 5 metros de altura que le va a servir a Miguel Ángel indudablemente para crear esta magnífica expresión de la libertad y como digo es aquí donde Miguel Ángel indudablemente ya va a imponer unos nuevos códigos unas nuevas pautas como vamos a tener oportunidad de ver y sobre todo vamos a ver como en el en el en el David indudablemente en el David va a intentar vulnerar también la norma clásica a favor de las nuevas reacciones clasicistas el nuevo concepto de que el clasicismo no es algo encorsetado sino que es algo que puede salir de la norma y así fijaos que realmente va a hacer una escultura totalmente abierta con una referencia a la acción exterior una referencia clara a la acción exterior Miguel Ángel observa observa en estos momentos al enemigo observa a Goliath que tiene que vencer y pero fundamentalmente tiene que vencer la fuerza y sobre todo hay una relación inédita del personaje con el espacio envolvente fundamentalmente porque ustedes saben que el David va a ser colocado delante de la puerta de la señoría de Florencia el palacio Vecchio el palacio que representa indudablemente la casa de esa república instaurada por el pueblo florentino es importante que veamos lo siguiente como Miguel Ángel esculpe no el débil niño que veíamos el clásico niño que veíamos en el David de Donatello sino realmente el mancebo que se va a enfrentar de una manera abierta al brutal enemigo que es el gigante Goliath y fijaos como realmente hay un momento de tensión clara porque es el instante que capta Miguel Ángel el momento en el que el David enfrentándose a Goliath va a medir sus fuerzas va a prepararse psicológicamente va a prepararse psicológicamente para el triunfo y si ustedes ven también hay un concepto del tiempo hay un concepto de la acción la onda que porta que porta en la mano derecha está preparada está preparada para ser utilizada pero antes debe entenderse el concepto de victoria debe entenderse el concepto de libertad de ahí que veamos como Miguel Ángel indudablemente ya introduce ese concepto emocional de la terribilita que no es ni más ni menos que un concepto claro de la expresión es el desgarramiento interior del personaje que después veremos en su otra obra y es importante que veamos también lo siguiente es fundamentalmente el símbolo de la libertad frente a la tiranía es el símbolo de la república frente a la tiranía de los médicis es indudablemente la imagen corporativa de la señoría para expresar para expresar esa libertad ganada y después libertad perdida y es importante que veamos también lo siguiente hay una serie de tensiones compositivas sobre todo también en esa posición y un chiasma el adelantando los pies para guardar el equilibrio hay una cierta hay una cierta desproporción en cuanto a manos hay una cierta desproporción también en cuanto a tensión de músculos pero indudablemente la fuerza en estos momentos supuesto que no se inicia la acción está en la expresión está en el pensamiento y es importante que veamos también lo siguiente como Miguel Ángel es capaz de superar como Miguel Ángel es capaz de superar el deterioro de ese bloque en el duomo que poseía el duomo de Florencia y hacer esta magnífica escultura magnífica escultura que para muchos esta abertura de piernas puede simbolizar o significar un defecto cuando en definitiva no es ni más ni menos que el vaciado de ese gigante anterior lo que posibilita no solamente el equilibrio de la figura sino el aprovechamiento del bloque y sobre todo es importante que ustedes vean lo siguiente como aquí ya Miguel Ángel lleva a la expresión lleva a la expresión que después desembocarán prácticamente la idea en las famosas últimas piedades que él va a esculpir y como reclamo también para la vuelta de Miguel Ángel a Florencia no sólo está no sólo está el encargo del David una obra clave en la escultura del Renacimiento italiano sino también está la decoración del salón el salón de consejo del Palacio Vecchio que va a ser decorada va a ser decorado con dos momentos importantes de la historia de la ciudad de Florencia la batalla de Angari que se le va a encargar a Leonardo y la batalla de Castina que se le va a encargar a Miguel Ángel dos monstruos enfrentados con dos conceptos diferentes en estos momentos de la representación si Leonardo Pínita y la historia ustedes la saben de la batalla de Angari pinta la acción bélica en esos magníficos frescos esa expresión de fuerza incluso de dolor en esas bocas entreabiertas de los que están interviniendo en el combate Miguel Ángel opta por otro sistema de representación el momento en el que el enfrentamiento entre las tropas florentinas y de la ciudad de Pisa el ejército el ejército de Florencia está bañándose en el río y se lanza se lanza la idea de que el enemigo está preso indudablemente lo que va a hacer Miguel Ángel es un mero pretexto frente al sentido de la guerra el sentido del estudio del cuerpo humano el desnudo en movimiento en tensión y sobre todo en una acción también desgarrador fijaos que es el momento en el que la trompeta hace sonar el combate y los florentinos están bañándose apresuradamente salen se preparan para ese momento decisivo fíjense la tensión de los cuerpos casi preludio de lo que luego hará y será el manierismo el hombre que está vistiéndose las calzas pero todo mero pretexto para indudablemente pintar en el cartón el cuerpo humano en movimiento el cuerpo humano en movimiento dos visiones dos modos de representación y de entender la guerra y vamos a ver y vamos a ver como también en Florencia como también en Florencia la nobleza le va a encargar tres obras importantes que también significarán los inicios de las formas de la maniera la familia Doni le encarga el famoso la sagrada familia el famoso Tondo Doni como ustedes tienen en pantalla que no es ni más ni menos que el regalo de boda entre Annolo Dolly y Magdalena Stroci un tondo circular siguiendo modelos de la antigüedad pero en donde realmente Miguel Ángel va a expresar lo que él entiende por la pintura y que después desarrollará en ese magnífico conjunto de la capilla asistina la sagrada familia en donde ustedes pueden ver en donde la composición realmente es una composición comprimida en torno a la circular es una representación de tensión y en donde la figura de la Virgen San José representado y el niño realmente forman una serpentinata poco usual en estos momentos en los códigos de representación del momento fíjense lo forzado de la postura de la Virgen que inicia esa especie de zigzag en las piernas sobre las que se sienta tuerce la cabeza para sostener al hijo y el gran bloque sobre el que se representa la figura de San José el niño también con un sentido de protección pero interesa fundamentalmente el sentido de tensión compositiva que ya inicia Miguel Ángel en esta magnífica pintura sobre todo también sometiéndose al marco sometiéndose al marco sometiéndose a lo circular de la obra y es importante también que veamos lo siguiente frente al concepto del ejumato de Miguel Ángel vamos a ver como Miguel Ángel de Leonardo perdón como Miguel Ángel haciéndose eco de la escuela florentina va a instaurar el dominio del dibujo el dibujo es la parte más importante del objeto artístico ya bien sea pintura escultura o arquitectura y vamos a ver como todo está sometido todo está sometido quizá excesivamente a esa tiranía del dibujo en donde ya comienzan con esos contrastes esos colores ácidos esos colores ácidos contrastados tensos que después desarrollará en la capilla sistina y es importante también ver como existe una relación íntima entre fondo forro vemos que la familia está sentada sobre este banco y aparece la figura de San Juan Bautista que es el elemento de comunicación y de admiración hacia la figura de Jesús y sobre todo encontramos también otro pretexto para el estudio del desnudo el fondo un fondo paisajístico impresionante con dos grupos de innudi innudi que después volverá a reproducir en la capilla sistina dos jóvenes dos jóvenes posiblemente sometido a normativa amorosa y otro que intenta retirarlo y otros dos que lo observan mero pretexto repito para tratar el desnudo se ha querido ver aquí una clara representación del amor sagrado y el amor profano en clave neoplatónica en clave neoplatónica indudablemente el amor sagrado superará el amor profano representado por ese grupo de feos aquí veremos como ya está imponiendo también unos códigos simbólicos que después va a desarrollar sobremanera en su obra posterior y también es importante observar dos tondos sometidos a la normativa del marco que serán vitales para poder entender también la obra de Miguel Ángel si anteriormente sobre todo en la piedad vaticana veíamos ese rostro todavía con un cierto sabor cuatracentista alargado vamos a ver como ya estamos utilizando un rostro mucho más circular un rostro mucho más volumétrico y es importante también que veamos que vuelve a repetir a la Virgen sentada sobre un cubo de piedra al niño Jesús que impide la lectura interrumpe la lectura de la Virgen al poner el brazo sobre el libro y a San Juanito que se difumina que se difumina siguiendo también esa técnica de fumato leonardesco un un tondo inconcluso tondo inconcluso y que responde realmente al concepto clásico de obra de arte lo que importa no es la terminación no es la forma sino importante es la idea y sobre todo el estudio científico aunque no se acabe incluso tenemos las grandes obras en Leonardo aquí Miguel Ángel la técnica del non finito con este concepto de la idea sobresaliendo sobre la forma lo veremos iniciada en estos el tondo Piti y el tondo Doni reciben el nombre de las familias a las que les fue las que lo encargaron y es importante también que veamos que la figura del niño perfectamente acogida por la madre como si realmente quisiera protegerlo de ese momento final que significa su sacrificio en la cruz por la redacción del hombre y es un poco también desde el punto de vista iconográfico iconológico ese querubín que Miguel Ángel esculpe sobre su cabeza como marcando la visión de futuro ese futuro de muerte que que le espera a el niño Jesús protegido y también de la misma manera el tondo Tadei sometido a la norma del marco emplea ese carácter simbólico la virgen ajena a la escena en la que San Juanito le va a enseñar un jilguero y el niño se asusta el jilguero también como preludio de esa muerte como preludio de esa redención humana la virgen ajena a ello está fuera de la escena pensativa pensativa como si realmente quisiera olvidar esa premonición de muerte de Cristo en la cruz y es también interesante esa terminación de non finito fundamentalmente en la figura de San Juanito que le dará esa belleza que va a caracterizar a la obra de Miguel Ángel el niño quizá un poco desproporcionado esa terminación pero enfatiza también el concepto de la tensión entre madre e hijo que ya viéramos en la piedad vaticana con la curvatura y sobre todo con ese derrame que hay en torno a la figura de la Virgen a Miguel Ángel se le va a encargar una obra fundamental una obra fundamental que va a ser la conocida como Virgen de Brujas un comerciante de paños un comerciante de paños no sé cómo voy fatal fatal un comerciante de paños le encarga a Miguel Ángel la composición de una Virgen con niño la primera vez que Miguel Ángel se va a enfrentar al bloque por la cara más estrecha con lo cual le va a dar una mayor profundidad a la escena creando una visión frontal en la figura del niño ese niño que también se desparrama por la falda de la Virgen y la Virgen quiere aprenderlo pero un rostro un rostro también preludio de ese sacrificio y que lo relaciona con la piedad vaticana sin embargo estáis viendo cómo la manera de entender también el ropaje se ha liberado de esa curva de esa contracurva de esa tensión para hacerse mucho más fluido y y aquí tenemos también otra obra de vital importancia en la trayectoria de Miguel Ángel el Duomo le va a encargar una serie de esculturas de evangelistas esculpe la figura de San Mateo y aquí es donde Miguel Ángel ya nos va a dar la idea clara que tiene de la escultura la escultura nos dice que es un bloque de piedra con una idea que hay que sacar devastando el material que compone el bloque es algo la idea es algo inherente al bloque es lo que debe primar sobre el escultor él debe vaciar y debe ir sacando como el concepto de sacar del agua la imagen o la idea que realmente tenemos en nuestra mente aquí inicia ese non finito que después realmente será maravilloso y con una cierta tensión también contenida en los famosos claves Miguel Ángel va a abandonar Florencia vamos a ver ese ir y venir del genio en torno a Florencia en torno a Roma va a volver a Roma con una idea precisa una idea precisa un encargo preciso el construir la tumba del papa Julio II Julio II de la familia de la Rovere que accede al solio pontificio en una Roma en donde la ciudad es el centro político y económico de Italia y de la cristiandad como ya iniciara Alejandro VI el papa Borgia él va a hacer de Roma el centro del mundo pero indudablemente también el centro del poder y sobre todo es la idea de hacer en el siglo XVI hacer en el siglo XVI la versión de la nueva Roma de la Roma antigua recuperada por el poder del papá y vamos a ver como aquí Miguel Ángel va a concebir su gran obra la obra que realmente le traerá tantos dolores de cabeza la tumba es una tumba el primer proyecto es un proyecto monumental en donde tenemos varios pisos como podéis ver según la versión de Tolnai en los que junto a las pilastras estarían los esclavos y en las hornacinas estarían las victorias estaría San Pablo el Moisés y una serie de personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento en la parte superior estaría el catafalco de Julio II no se sabe si entronizado o no se sabe si realmente tendido no se conserva ninguna descripción de este proyecto lo que sí es importante es que en estos momentos este proyecto puede ser inviable supuesto que se quiere colocar en el centro de la iglesia de San Pedro y hay un proyecto por parte de Julio II grandilocuente que es de destruir la iglesia medieval el San Pedro medieval y construir la gran iglesia del Renacimiento proyecto que en 1506 le encarga a Donato Bramante y que será la perdición de dicho proyecto escultórico supuesto que Bramante cuando concibe la iglesia de San Pedro la va a concebir de planta centralizada con una impresionante cúpula central sobre pilares achaflanados e indudablemente interrumpe la visión el mausoleo de Julio II vamos a ver como esta idea se va a desechar y se va a tratar con posterioridad indudablemente es la concepción de un monumento funerario con una concepción neoplatónica en donde hay una clara contraste entre lo que sería la vida activa y la vida contemplativa representado en los esclavos y representado también en las victorias pero sobre todo los triunfos temporales el triunfo sobre la muerte y también los triunfos de Julio II sobre las ciudades conquistadas esto es importante y vamos a ver como el proyecto el proyecto que no se lleva a cabo el proyecto que no se lleva a cabo indudablemente indudablemente va a motivar que Miguel Ángel abandone Roma fundamentalmente porque Bramante está ejerciendo una fuerte y poderosa influencia sobre el Papa el Papa va a tener que llamar durante varias veces varias misivas a Miguel Ángel al fin accede y accede con una obra importante o por una obra importante que es la construcción o mejor dicho la pintura de la capilla Sistina hay teorías que nos dicen que realmente el encargo parte de Donato Bramante que no considera posible que Miguel Ángel lleva a cabo este proyecto grandilocuente en favor de su discípulo Rafael o de su estimado Rafael o bien o bien realmente otra teoría nos dice que la fuerte base en cuanto a pintura mural que había aprendido con el guirlandallo es lo que le lleva también a Julio II a que realmente le encargue a Miguel Ángel tan magna obra entendiendo que Miguel Ángel nunca se consideró pintor y además esto va a ser una fuerte carga durante toda su vida e incluso tenemos unos magníficos sonetos en donde se nos va a decir lo hasteado que ha estado de pintarla la incomodidad de la pintura en donde nos dice que la barbilla la barbilla toca con el ombligo como se desparrama la pintura sobre su cabeza realmente será una obra una obra que en un principio no guste a Miguel Ángel pero que indudablemente será el gran icono de la pintura del renacimiento sabéis sabemos que la Sistina se debe a Sisto IV también de la familia de la Robera que el 1471 construye la gran sala nueva para la misa diaria para los actos solemnes pero fundamentalmente para la elección papal una una capilla una capilla que va a ser construida siguiendo las medidas del templo de Salomón las mismas proporciones del templo de Salomón y que además va a ser decorada y que además va a ser decorada por los grandes pintores cuatrochentistas con una serie de pinturas con temas del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento fundamentalmente la figura de Moisés y la vida de Cristo pintadas por Botticelli por Perugino por Lucas Signorelli toda una lo mejor de la representación pero que realmente la sala había quedado inconclusa una sala con una iluminación cenital y una bóveda de cañón colunetos es cuando se le va a encargar a Miguel Ángel la intervención en la capilla Sistili la intervención en la capilla Sistili intervención intervención que en un principio en un principio sobre ese trecho de estrellas debía pintar los apóstoles en clara alusión al papado pero que él va a dar un nuevo programa iconográfico respondiendo a las constantes y sobre todo a los temas importantes del hombre el problema del génesis el problema de la creación el problema de la caída el problema de la expulsión del paraíso y sobre todo también el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad para la salvación sobre todo el tema del pacto con Noé que va a aparecer perfectamente representado en esta capilla Sistili y en donde Miguel Ángel va a iniciar un sistema de representación que después trasladará a su arquitectura teniendo en cuenta que la entrada a la capilla Sistili es por un lateral es por un lateral vamos a ver como él va a componer la Sistili él va a componer la Sistili utilizando el concepto de perspectiva invertida para una mayor consecución espacial para crear un espacio ilusorio y sobre todo una proyección en altura de la propia sala utilizando meros recursos ópticos meros recursos de trampantojo y sobre todo utilizando indudablemente también el concepto del volumen el concepto del tamaño para crear esa perspectiva invertida si ustedes miran vemos como realmente Miguel Ángel logra crear ese espacio ilusorio con la proyección de unas pilastras de un muro de unos altos fajones inexistentes pero que en esa perspectiva invertida que confluye hacia la parte superior realmente nos crea esa profundidad espacial y en donde va a introducir una serie de profetas una serie de civilas perdón pero sobre todo donde Miguel Ángel va a plasmar ese mundo de paganismo que invade la Sistina fundamentalmente con los inúrios cuando nosotros nos enfrentamos a ella también el concepto de perspectiva en profundidad lo observamos cuando desde la puerta de entrada a la capilla Sistina estamos viendo como las primeras civilas y los primeros profetas tienen un tamaño un tamaño inferior a los siguientes las figuras aumentan con esa proyección hacia el altar para esa consecución ilusoria que realmente Miguel Ángel nos va a dar y es importante ver que esto podemos entenderlo también como esa manera de proyectar Miguel Ángel o de corregir Miguel Ángel ópticamente un techo cuando se le ha quitado el andamio sabemos que lo primero que pinta Miguel Ángel no es el génesis sino es la emperiaguet de Noé el sacrificio de Noé y el dilobio universal cuando Miguel Ángel se enfrenta a la a la a la a la a la a la cistina sin el andamio observa también que estas figuras quedan un poco desproporcionadas ópticamente y opta por corregir en cuanto al tamaño con lo cual estamos viendo que incide en esa perspectiva invertida de la cual venimos hablando y él se va a hacer eco también en su propia arquitectura y la cistina comienza con Dios separando la luz de las tinieblas recuadros recuadros mínimos frente a grandes espacios rectangulares y sobre todo recuadros mínimos donde él va a introducir la dosis de paganismo que goza la capilla asistina pero un paganismo que vamos a ver eh ciertamente atormentado conforme vamos entrando o vamos penetrando hacia el altar mayor ya que frente a la serenidad de los innudi de los comienzos estamos viendo la agitación la intensidad de los innudi con ese concepto también emocional y de terribilidad que va a marcar esos magníficos desnudos importante el observar cómo es capaz de crear ese concepto de luz y tinieblas mediante ese manto que se desvanece en la tiniebla y se acentúa en la luz algo etéreo y la figura flotando del dios padre y un concepto también narrativo con esos con esos contrastes ácidos de los colores que ya iniciaron el tondo doni y que indudablemente va a significar la revolución en el mundo manierista un carácter narrativo como digo en la creación del sol y de la luna importante esa figura flotante de cristo con ese concepto también de terribilidad que lo veremos de acción que lo veremos también en el moisés de la tumba de julio segundo y sobre todo flotando desaparece dios para crear también la tierra dios separa las aguas de la tierra esa curva ese ese manto envolvente como una cueva como si quisiéramos recurrer a las ideas a la cueva de platón miguel ángel pinta a un padre a un dios creador gigante en compensación también con el resto de ese mundo gigantismo que va a hacer en el resto y en donde es muy claro cómo aparece perfectamente representada esa franja que sería el agua frente a lo etéreo del resto y llegamos a un punto clave en el génesis la creación de Adán la creación de Adán sin apenas paisaje simplemente un fondo un fondo de roca sobre la que se apoya la figura de Adán y en el que Cristo perdón Cristo el dios creador acompañado también de ese mundo de ángeles va a iniciar como si de un proceso energético se tratara mediante el dedo la conexión con la vida humana ese cuerpo también apolíneo que va a recibir esa especie de hálito que indudablemente significa ese momento creativo y la creación de Eva Adán dormido Dios Eva perdón Adán necesita una compañera le va a dar a Eva que sale de la costilla y en donde fijaos que también aquí Miguel Ángel nos va a hacer un justo homenaje a uno de sus pintores favoritos Masacho es un tema que ya tratara Masacho esa volumetría en la capilla barancacha en la iglesia del Carmen de Florencia la tentación y la expulsión del paraíso también con un carácter narrativo un paraíso en el que sólo aparece el árbol del bien y del mal y la figura de la serpiente enroscada el ángel sin alas como flotando etéreo expulsa a los primeros padres después de haber cometido el pecado después de haber probado la manzana frente a un cuerpo juvenil apolíneo como es el del inicio del pecado un rostro sereno y bello nos encontramos un cuerpo masajado pero sobre todo el concepto de la fealdad el concepto del pecado expresado perfectamente en la figura de Adán y Eva y el sacrificio de Noé que es también ese pacto que realmente ha hecho Dios con los hombres el nuevo pacto de salvación da gracias por haberse salvado de ese diluvio universal escena que debería de ir con posterioridad porque a continuación Miguel Ángel lo que hace es pintar ese magnífico diluvio universal que en él va a volver quizás como una especie de homenaje a la figura de Leonardo frente a ese concepto de quietud que veíamos en la batalla de Cacchina en esos jóvenes que se vestían antes de ir a la guerra estamos viendo como aquí Miguel Ángel lo que hace es retratar el momento álgido el momento o el concepto de la muerte fijaos como Noé en la barca con el suyo y con los animales se salva frente al momento de desesperación que realmente posee la humanidad con esos magníficos desnudos también con esos colores ácidos contrastados que después será la base de su juicio final y la embriaguez de Noé Noé toma de las parras el fruto cae cae ebrio y sus hijas descubren la embriaguez sus hijos perdón descubren la embriaguez de Noé que lo van a cubrir con un velo vamos a ver es el concepto de la vergüenza el concepto de la vergüenza que va a ser superado y fijaos que realmente lo que hay en el planteamiento de la Sistina es un momento también de redención la Sistina está dedicada a la asunción de la Virgen y la asunción de la Virgen significa el culmen de la redención de la redención de ahí que veamos también elementos iconográficos con esa clara alusión entre ellos tenemos la muerte de Amán que es un claro preludio también de la muerte de Cristo en cruz voy a seguir porque voy lentísimo la serpiente de bronce esa serpiente cuando los israelitas se dedican al desorden cae un mal sobre ellos y la única forma de salvarse es contemplando la serpiente de bronce que construye Moisés concepto de salvación tendríamos también Judith y Olofernes prefiguración de las mujeres bíblicas de figuración de María como elementos de corredención y perdón era David no Judith y Olofernes era un y David y Goliat que significa también un momento de salvación momento de salvación es importante perdonarme también los grandes profetas que son los que preludian la venida del Mesías Zacarías voy a ir más deprisa Isaías el profeta Ezequiel el profeta Daniel Jeremías y sobre todo un profeta menor Jonás es de los grandes y monumentales estudios que hace Miguel Ángel para la Sistina fijaos que es una figura totalmente escorzada una figura totalmente en movimiento en donde las piernas se nos abalanzan para crear ese mundo de tensión y ese mundo de torsión en ese rostro suplicante de Jonás ante lo que le espera que es el ser embullido por la propia ballena porque Jonás justo encima de el juicio final Jonás es elemento de unión con el juicio final pero fundamentalmente con la asunción el culmen de la redención Jonás es el preludio de la muerte y resurrección de Cristo cuando permanece tres días en el vientre de la ballena por tanto hay una aislación perfecta en el programa iconográfico que no es otra cosa que la redención y la salvación del hombre y esto viene ya preludiado también por el mundo clásico por las civiles con ese magnífico estudio de la delfica entre los putis tenemos de la líbica la cumana vamos a ir la pérsica perdón y la líbica que es la que realmente cierra el libro de la historia y sobre todo también ver esa intensidad ese homenaje al paganismo que Miguel Ángel nos va a introducir en esta capilla asistina fíjense esos cuerpos desnudos ajenos a cualquier elemento iconográfico del tema pero con una fuerte tensión frente a estos mucho más plácidos de las figuras del comienzo y sobre todo también volvemos a entender que es importante marcar en los lunetos la genealogía de Cristo con los personajes los personajes de la rama de Cristo y sobre todo los antepasados que realmente crean ese conjunto unitario del gran bloque que es la capilla asistina y tras la conclusión de la capilla asistina vamos a ver cómo vuelve otra vez la idea de la composición de la tumba de Julio II un proyecto que se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo va a quedar en ese proyecto tercero según Tolnai en un edificio adosado ya no es un edificio exento como veíamos y que después terminará construyéndose en San Pietro y Víncoli en donde vuelven a aparecer los esclavos donde puede aparecer la figura del Moisés y vuelven a aparecer conceptos de la victoria conceptos de la victoria como una clara representación de triunfo como he dicho ante la muerte de triunfos temporales y de triunfos políticos de Felipe II perdón de Felipe II de Julio II y sobre todo también es retomar el concepto neoplatónico de el cuerpo como la cárcel de la lama de ahí que lleve a Miguel Ángel a reducirlo como he dicho en este cuarto proyecto y quedar definitivamente como ustedes lo ven en San Pietro y Víncoli en donde en la parte inferior va a introducir las figuras de Raquel y Lea y el magnífico Moisés el magnífico Moisés que realmente va a ser también la expresión del tiempo y va a ser también la expresión la expresión perdón de el estado activo y el estado contemplativo en esa posición de Terribilita que indudablemente va a introducir Miguel Ángel fíjense una figura un bloque perfecto un bloque perfecto en donde nos va a tratar a Moisés desde un punto de vista frontal pero también con un concepto de giro en la cabeza donde expresa mediante los ojos pero sobre todo también en ese estado de músculos esa tensión que va a tener Moisés y es también una clara alusión al grupo del Lau Conte descubierto en 1506 y que tanto va a influir sobre Miguel Ángel es el que va a iniciar también el concepto del manianismo en la escultura una fuerza impresionante en esa mirada pero lo que os decía es la plasmación de una figura estática y dinámica a la vez el concepto repito de la vida activa y de la vida contemplativa y sobre todo los impresionantes esclavos los esclavos moribundos obras obras que significan la cárcel del alma y que aquí es muy clara la alusión no solamente a la fuerza del Lau Conte sino también un claro un claro referente lo tenemos en el torso belvedere esa fuerza y aquí es donde estamos viendo como la materia la materia se va recomponiendo hasta convertirse en la idea que es la figura el esclavo barbudo el esclavo de la academia el esclavo despertándose y también Raquel y Lea una clara alusión a la vida activa y a la vida contemplativa desde el punto de vista neoplatónico y una de las obras más hermosas que va a realizar Miguel Ángel es la victoria que quizá es en cargo de Florencia hoy está en el palacio de la señoría pero que indudablemente es un canto al amor es un canto al amor se va a esculpir después de conocer a Tomás Socavalieri el gran amor de Miguel Ángel el joven noble de una belleza efectiva y efectiva que va a ser elemento generador de parte de su obra y de parte de sus sonetos y también el amor que va a sentir por Victoria Colombo fíjense que se dice que es un retrato de Tomás Socavalieri y es el triunfo la victoria triunfando sobre el enemigo pero que en definitiva es el amor todo lo vence voy a pasarme por encima Miguel Ángel va a ser llamado otra vez a Roma por Clemente Sésimo un medicis y le va a encargar junto con el cardenal Juliano de medicis quizá de las obras más interesantes de Miguel Ángel en Florencia la terminación de la fachada de la iglesia de San Lorenzo que él la concibe a la manera antigua a la manera clásica con un cierto monumentalismo que es lo que más le va a interesar órdenes gigantes maqueta que no se va a llevar a cabo pero sí es importante entender que la gran obra de Miguel Ángel en Florencia la tenemos en las capillas mediceas capillas mediceas que están concebidas también con un sentido totalmente neoplatónico vamos a ver que la arquitectura es una perfecta unión o se da una perfecta unión entre arquitectura y escultura es una copia de la sacristía vieja de Brunelles a un tamaño más monumental y sobre todo concebido en tres registros importantes el registro de lo funerario el concepto de panteón y de cripta que estaría en el primer cuerpo el concepto de lo terrenal que estaría en la propia arquitectura y sobre todo el concepto de lo celeste en esa impresionante cúpula que cubre la capilla nueva todo ello matizado por la luz una luz que viene de arriba y que va disminuyendo conforme nos acercamos a las tumbas medicinas que si anteriormente el proyecto era hacer monumento como el monumento a Julio II ahora vamos a ver como se opta por hacerlos también en lateral y aquí es posible entender también lo que Miguel Ángel ya intentó en la escultura la arquitectura aparece como representación como una ficción cargada de tensiones que acentúa la iluminación que proviene de la cúpula y sobre todo vamos a ver que acentúa la idea de panteón y de cripta Miguel Ángel creó un espacio sobrenatural basado en una concepción neoplatónica es de vital importancia la zona inferior dominada por las estatuas es el espacio destinado a las álabas el intermedio dominado por la arquitectura la tierra como digo y el superior como bóveda celeste es un espacio totalmente jerarquizado jerarquizado y jerarquización que contribuye la luz y las estatuas de Lorenzo y de Giuliano el pensador son una referencia a lo temporal con sus alegorías que expresarían y que quedarían enfatizadas en este concepto de lo temporal por la representación de los cuatro ríos que irían en la parte superior y que no se terminan y vamos a ver que frente a ellos frente a la estatua de Giuliano y frente a la estatua de Lorenzo está el concepto del alma el alma que se libera de la acción del tiempo fundamentalmente condicionada por la mirada de las estatuas hacia la Virgen que estaría en uno de los laterales siguiendo a Tolnai y esto lo voy a leer me van a permitir que lo lea es una transposición cristiana de las ideas sobre la muerte y la inmortalidad del alma que aparecen en el cedón de Platón el alma cuando se libera contempla las ideas la Virgen con el niño en la interpretación cristiana y todo ello basado en el principio platónico de la regeneración de los principios opuestos día, noche, aurora y crepúsculo en donde también podemos entender en esta idea de opuestos otro concepto neoplatónico que está en la propia estructura que es también el concepto de la vida activa y de la vida contemplativa día, noche aurora, crepúsculo vida activa y vida contemplativa y sobre todo unas esculturas cargadas también de una clara simbología en donde podemos ver la tumba de Juliana en esa liberación del alma en esa mirada hacia la Virgen con una serie de monedas en la mano mostrando la bondad del representado y las magníficas esculturas ya terminadas una terminada la noche con una serie de elementos iconográficos como puede ser el creciente lunar que tenemos sobre sobre la cabeza la máscara adormideras y el búho el símbolo del sueño y el símbolo también de la guilia esculturas desparramándose por la propia arquitectura que marca también los inicios de ese manierismo que retomará María José la noche inconclusa perdón el día inconcluso inconcluso pulimentado desparramándose pero también con ese concepto trascendente del cual hablábamos antes Lorenzo con una especie de cofre sobre el que se apoya lo que significa frente al concepto de caridad y de bondad de la anterior el concepto de carracanería perfectamente expresado en ese elemento iconográfico y frente a él o bajo él la mirada dirigida hacia esa liberación del alma la virgen el crepúsculo y la aurora también terminada pero colocadas ahí porque Miguel Ángel en 1527 abandona el proyecto y debe ser consultado sobre la colocación de las y es un proyecto que deja inconcluso para terminar con esa concepción de liberación que es la figura de María con el niño que vuelve a retomar modelos anteriores y las estatuas de San Cosme y San Damián como patronos también de los Medici y una incursión en una obra importante lo que significa el inicio de la arquitectura manianista la escalera laurenciana simplemente la voy a anunciar porque María José la tratará en profundidad en donde Miguel Ángel en el magnífico concepto del richeto un espacio alto estrecho entrada lateral logra crear la tensión en el espectador al introducir tres escaleras una de ellas con pertaño pulvo que ya bramante utilizar en el Belvedere y que crea esa especie de desasosiego al espectador que penetra y tiene que elegir esa tensión que va a cargar la obra manianista y sobre todo la utilización también de piedra serena lo mismo que en las capillas y el contraste con el blanco en las capillas medíceas introduce edículas edículas ciegas empotra dobles columnas y utiliza la ménsula comprime el espacio y además invierte el lenguaje lo que debiera ser elemento sustentante la columna ahora es puro elemento decorativo lo que debiera ser puro elemento decorativo ahora es elemento sustentante la ménsula el inicio de la guía manianista y sobre todo esa fuga perfectamente expresada en lo que va a ser me perdonan ustedes la diapositiva se me han interpuesto dos en lo que va a ser la sala de estudio donde repite también ese agobio decorativo pero sobre todo marca esa ruptura de fuga que marcará la arquitectura manianista y sobre todo una pieza fundamental para crear el centro del poder el centro de Roma el centro del poder político pero también el centro ideológico la remodelación del Campidolio la plaza del Capitolio en donde Miguel Ángel va a utilizar esa perspectiva invertida colocando en su centro la estatua de Marco Aurelio y sobre todo dando a la arquitectura una monumentalidad un gigantismo que realmente es lo que más le va a interesar procesos maniaristas con un orden gigante en ambos edificios el Palacio Farnesio y sobre todo una obra capital es cuando retoma en 1546 la muerte de San Galo el proyecto de San Pedro del Vaticano que vuelve a la planta centralizada de Bramante pero que transforma de una manera importante el concepto de la cúpula la cúpula también es edificio monumental que sobresale la utilización del orden gigante y la concibe como una rueda dentada fíjense en esos entrantes y salientes como una rueda dentada que es capaz de abarcar el espacio y posiblemente de las obras maniaristas o que inician el maniarismo en pintura también va a ser el juicio final el juicio final podemos ver o podemos sentirlo realmente no con un sentido de sosiego no con un sentido de sosiego sino es la clara expresión de un lenguaje patético totalmente dirigido a convencer más que a delitar y demostrar y sobre todo se aprecia una composición tensa y abigarrada expresiva de una orientación radicalmente opuesta a la imagen religiosa anterior Miguel Ángel vuelve a utilizar ese mundo de gigantes vuelve a utilizar para plasmar el concepto de redención ese juicio final que esperan los cuerpos y las almas un juicio final que indudablemente tampoco está concebido a la manera clásica Cristo en el centro los bienaventurados perfectamente ordenados en torno a él y los condenados a la izquierda vamos a ver que lo que crea lo que crea es un estado de angustia un estado dramático un estado de patetismo en cuanto que también ya Miguel Ángel va va a introducir un concepto pagano frente al concepto clásico del Cristo que juzga del mundo cristiano nos va a introducir una figura corpórea que indudablemente está representando al Apolo Helios en esa especie de mandorla de luz que significa esos amarillos frente a la figura de Cristo un Cristo justiciero que nos está recordando en ese mundo de gigantes ese Apolo Helios un Cristo que rompe con el verdadero icono un Cristo sin barba un Cristo sin melena un Cristo apolíneo e incluso dionisíaco y una virgen que no es capaz de suplicar sino que retira la vista retira la vista se conforta en un lateral y la expectación de San Pedro y de San Juan Bautista y sobre todo Miguel Ángel perfectamente representado en la figura de San Bartolomé la piel lleva el autorretrato de Miguel Ángel un mundo en el que el desnudo es la parte principal en donde las tensiones y la composición anuncia ya el mundo barroco y sobre todo un mundo en pleno movimiento en el que la carne resucita perdón en el que la carne resucita los bienaventurados son llevados al cielo y los condenados son arrastrados al infierno con una clara alusión al infierno de Dante con la figura de Caronte con la barca atravesando la laguna Estigia y como nos dice el rey Minos la figura del rey Minos pero no representado con su cola atándose sino con una serpiente un mundo como he dicho en el que realmente la tensión es clara incluso en la figura de Santa Catalina esa torsión de un cuerpo tapado por Daniel de Volterra que recibe el nombre del braguetone pero que indudablemente fue también un gran admirador de Milano y sobre todo como digo fíjense esas referencias a Dante en ese Caronte y en ese rey Minos y ese voltear de figuras ese voltear de figuras que no es otra cosa que ya el preludio de lo que se hará en ese mundo barroco y voy a terminar leyendo también a Víctor Nieto en lo que nos dice que las piedades las piedades fundamentalmente la piedad de la catedral de Florencia una obra que Miguel Ángel esculpe para su tumba y que destroza rompe el brazo de Cristo que después reconstruye junto con la figura de con esta figura un discípulo suyo Miguel Ángel inicia el abandono de la norma como fundamento del arte es la idea la expresión interior lo que guía el proceso artístico de ahí que también veamos que incluso reproduce su rostro en la figura de Nicodemo y en la piedad palestrina una escultura sin modelos es una expresión explícita del cuerpo de Cristo clásico y es una referencia con notas de contraste en una escultura basada en una disolución y negación de principios y sobre todo la imponente Rondanini en donde podemos entender que esa masa escultórica es el predominio de la idea de la expresión de la pura concepción interior de las rupturas con los modelos y con las normas del desprecio por las ataduras de los principios como expresión de un ejercicio de autodestrucción de la tiranía del clasicismo y con esto terminamos perdónen la aplausos